El reseteo de Tartaria fue salvaje, ahora están queriendo hacer un reseteo mucho más light, ahora lo están haciendo más suave, pero el reseteo de Tartaria fue matando a la gente por la calle a disparos, o sea, disparándole en la cabeza y donde le pillaban, y con unos rayos a los gigantes, parece ser que la base atómica de los gigantes era de silicio, y entonces lo que usaron para aniquilar a los gigantes era un rayo con una luz especial que cuando le daba esa luz a los gigantes se convertían en piedra, y de hecho hay un montón de gigantes petrificados que se pueden ver por todas partes. Lo que sucedió en Pompeya, que ahora le han echado en este mundo de falsedad en el que vivimos, que dicen, no, es que fue el volcán de Pompeya que reventó y petrificó a la gente. Todo eso pertenece a Tartaria, petrificaron a mucha gente a los que se podían petrificar, porque ya te digo que como convivían tantas razas, había unos que estaban con bases de carbono, como nosotros somos ahora, pero otros tenían bases de silicio, y los que eran bases de silicio los petrificaban. A los de bases de carbono los mataban a tiros, a disparos, pero los que tenían bases de silicio se quedaban convertidos en piedra. Niños, madres, se ve en Pompeya, ¿no? Madres abrazando a sus hijos y convertidos en piedra. Eso es imposible que yo lo haya hecho un volcán, un volcán. Si es la lava la que te da, tú ahí no estés capaz de reconocer un cuerpo humano, la lava te hubiera hecho, te hubiera destrozado. Te destroza por completo, no puedes distinguir las manos de la madre abrazando a su hijito. Eso, si es un volcán, te destroza, sería imposible reconocer ahí un cuerpo humano. Sin embargo, eran cuerpos, claro, eran cuerpos petrificados totalmente. No ha sido ningún volcán como están vendiendo ahora la nueva ciencia esta de lo que sucedió en Pompeya, ni en otras muchas zonas, ¿no? También se usó esta misma tecnología para petrificar a los titanes, que por eso es por lo que todavía se pueden ver montañas con cara de seres. Hay montañas que le puedes ver perfectamente la nariz, los ojos, la boca, todo, y es parte de una montaña. No es una casualidad que tenga cara de una persona esa montaña, es que era una persona, era un titán, eso fue de la época de los titanes, que eso sí fue muy anterior a Tartaria, pero sí quedaba todavía de esos titanes y de esa gente tan enorme de grande que había, en Tartaria quedaban descendientes que eran los gigantes de Tartaria, ¿no? Y de estos gigantes, si se meten por internet, van a encontrar infinidad de fotos donde los seres humanos normales les llegan a ellos por las caderas. O sea, se ven perfectamente los gigantes con los humanos y la cabeza del humano le llega al gigante, a la cadera del gigante, ¿no? Además era gente que tampoco iba al baño porque su dieta era muy diferente, ellos prácticamente casi no comían y lo que comían era todo vegetal, y entonces pues prácticamente eliminaban todo de forma natural, no tenían ni tan siquiera las necesidades de ir al baño. Y la tecnología de Tartaria y la forma de recoger el éter de la atmósfera y convertir ese éter en electricidad, hoy día muchos grandes edificios de la élite, de los gobiernos, la siguen usando, la siguen usando. Ellos le están haciendo a la población pagar la electricidad cada mes, en los recibos de la electricidad, pero hay muchos edificios e instalaciones gubernamentales que siguen usando esa tecnología de gastar la electricidad del éter como lo hacía Tartaria y en muchos lugares ni se destruyó. O sea...